Muy buenas chicos, si queréis dar cuán moda el arcángel y si me gustaría la pena subirlo, en este vídeo señalaremos todo Su stat, su kit, su equipo, si ponemos un perro para un legendario y hablaremos todo del personaje Así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek Si es vuestra primera vez aquí no lo veis, dadle a tu suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita Y a la campaña de notificaciones para que os hagáis un cada nuevo vídeo, intentamos traeros las últimas novedades Y bueno, aunque no sean novedades per se, ya era ahora el pros y cons de arcángel, hemos tardado bastante en hacerlo, la verdad El USA ya se nos ha anticipado, me ha pillado el COVID por medio, bueno, las cositas se han retrasado un poquito Pero ya está el vídeo de pros y cons, para que sepáis el personaje, cuán bueno es, si merece la pena subirlo Para qué modos de juego, etc, etc No me rollo más, vamos a empezar como siempre por sus rasgos Que son villano, esta parte nos sorprendió porque voy a ser villano, voy a ser héroe Yo creo que ha sido más héroe en los cómics que villano, pero bueno Han decidido tirar por aquí y no me parece mal porque en el juego tenemos bastantes pocos villanos Global, sin cosa que comentar aquí Mutante, nada, artificiero, lanza las plumas estas metálicas Semilla de la muerte, jinete, legendario y beligerante es el de guerra Así que bueno, todo bastante normal, podría haber sido controlador, podría haber sido peleador Pero artificiero cuadra perfectamente, así que nada, vamos a MSG.GG donde veremos sus stats y su kit Vale, pues ya estamos en nuestro final aliado como siempre en MSG.GG donde vamos a mirar los stats de este personaje En comparación con todos los del juego, a máximo de doradas y máximo de rojas Que aunque sabemos que no es lo más eficiente, lo más normal, realista Bueno, nos ayudó a hacernos una idea, vamos a ver sin ISO 8 y sin nada Y ya lo tenemos aquí buscadito, vamos a empezar por salud Y salud le tenemos en el número 26, vale, el número 26 del juego Si bien, creo que Magneto da un 30% de salud, con lo cual de aquí subirá seguramente top 15, top 20 Con lo cual, bueno, no va mal, no va mal de vida, la verdad Y, bueno, una vida aceptable y para personas que incluso nos hace falta que tenga vida Daño, que es lo que nos prometían que va a tener buen daño Bueno, número 11, número 11, teniendo en cuenta que Nemesis le da un 30% de daño, si no recuerdo mal Pues bueno, esto sube hasta, seguramente, top 5 de daño del juego Con lo cual, lo que le pedíamos era daño, creo que daño lo va a poder aportar Y va a tener buen, buen daño Armadura, número 7, no me esperaba mucho La verdad que creo que no hay nadie del miembro del equipo que dé armadura Con lo cual, que tenga buena armadura es una muy buena noticia para nosotros El personaje recibirá menos daño Concentración Pues bueno, ese señor no pone muchos efectos negativos Simplemente pone hemorragias Y sí que verá que tiene una habilidad de transferir Entonces, bueno, no le viene mal la concentración, la verdad No es que realmente le fuéramos a poner hostigador en ningún momento Pero, eh, está bien Se ve que tiene una buena estadística Hasta ahora, toda la estadística está dentro del top 20 aproximadamente Además, no olvidemos que Magneto da un 60% más de concentración al equipo Con lo cual, esto subirá bastante Y resistencia, ahí está, sale el patrón Número 51 Bueno, sí que verá que tenemos otro miembro del equipo que da resistencia Con lo cual, esto debería subir bastante Pero no creo que entre dentro del 25, ¿vale? Creo que se nos va a quedar fuera por poquito Seguramente top 30 o algo por el estilo Con lo cual, bueno, estadística es bastante bien Velocidad, eh, pues velocidad 127 Es bastante rápido Bastante rápido Entre los personajes más rápidos del juego Número 15 Pero con la misma que tiene Black Panther Un millón, dos mil noventa y nueve Ghost Rider Pícara Spider Weaver Entorcha Con lo cual, un personaje bastante, bastante rápido Así que habiendo visto todo esto Vamos a ver su quinta habilidades Bueno, ya tenemos aquí buscado Como veis, no tenemos el ataque especial de ISO Eso sigue sin arreglar la página Con lo cual, iremos a la versión en inglés para verlo Pero vamos a empezar por la pasiva Que siempre dicen más del personaje Y la de este personaje era bastante larga Al matar, genera una energía de habilidad para sí mismo Y todos los salidos se eliminan a muerte Buenísimo O sea, todo lo que sea generar energía es increíble Con lo cual, utilicemos a este personaje Para dar los golpes de gracia en incursiones Siempre que podamos Al morir un enemigo Ataca al enemigo con las simbras graves E ignorando la provocación y el sigilo E infligir un 200 daño penetrante Si ese ataque también mata También va a hacer el tema de la energía ¿Vale? Está confirmadísimo Eso sí Si mata Ese ataque no generará un segundo ataque ¿Vale? ¿Podemos conseguir más ataques? Sí Sí, pero con el resto de habilidades ¿Vale? Si con alguna habilidad de estas Por ejemplo Esta que ataque a varios objetivos Pues matáramos a dos Conseguiremos dos ataques gratis Pero Si ese ataque Después, algunos ataques gratis Mata a alguien Ahí sí que es verdad Que no conseguiremos más ataques gratis Lo que sí conseguiremos es la energía Con lo cual, bueno Tampoco nos vendría mal Además de eso Cuando muere un enemigo Reduce un 10% de la barra de velocidad De todos los demás enemigos Con lo cual los ralentiza Y eso es morir No tiene que matarlos él ¿Vale? Importante En las incursiones en su lugar Reduce un 25% Con lo cual les va a quitar Mucha barra de velocidad Muy importante el tema De la velocidad En estos juegos que van por turnos Y en las incursiones Se protege una barrera equivalente Al 10% de la salud máxima De este personaje Con lo cual, bueno Ese señor no se regenera Pero se va colocando barrera Cada vez que muere alguien Con lo cual esta parte Va a hacer que se obrilla Durante más tiempo Con golpe crítico De este personaje Un aliado a la semilla Recupera y devuelve A todos los aliados De la semilla a la muerte Un 3% de salud máxima De este personaje Esto solo una vez Por ataque ¿Vale? No importa si el ataque Tiene 1 o 10 críticos ¿Vale? Solo va a hacerlo una vez ¿Vale? Importante este tema Por todos los que decían El tema del incursor Aparte de habilidades de liderazgo Si lo mejoramos Obtendrá un 30% de armadura Había dicho que no la daba nadie Me he equivocado Así que la daba él La armadura Se me había olvidado esta parte Y un 15% De probabilidad de crítico Esto es la resistencia Lo que creo que no la daba nadie Y como digo Un 15% de crítico Tanto para él Como para su equipo Lo cual bueno Si ponéis en algún incursor Esto lo va a potenciar Sin más Pasamos a la básica Que se llama Alas de la ira Ataca al objetivo principal Y adyacentes 300 de año Aplica 2 hemorragias El ataque no se puede contraatacar En las incursiones Aplica 2 hemorragias adicionales Al objetivo principal Esto es muy bueno Son 2 hemorragias adyacentes Puede ser hasta 6 objetivos Y si le pones atacante Bueno el del medio El objetivo principal Se va a llevar 4 En incursiones Con lo cual Bueno Un ataque bastante normalito Y bueno Que puede ser susceptible De mejoras Si bien es opcional Es de lujo No es totalmente necesario No es esencial Ni mucho menos Obviamente Estas habilidades de algo Siempre hacen que sea La habilidad esencial Con lo cual Este F4 Hay que ponérselo Si o si Tras esto pasaremos A tormenta de esquirlas Que es su habilidad especial Coste 4 Pues habilidad de primer turno De segundo Ya como elijamos Porque como veis Las dos habilidades Empezan a tope Elimina el 2 De sus efectos negativos Y 2 salidas de la semilla Con lo cual Un dispel para empezar No está mal Subida de ataque Asimismo De 2 salidas de la semilla Date 2 turnazos Para aumentar el daño Ataca el objetivo principal Y adyacentes Por un 250 daño Si algún objetivo Bloquea el ataque Rallina un 20 Deporto de la barra de velocidad De este personaje Es decir Tenemos un capitán America Sam Un red guardia Cualquiera con el escudo Prácticamente Guardia con desvíos Pero bueno Vamos a conseguir Velocidad extra Para el personaje Con lo cual Tarjetearlos con este especial No es mala idea La verdad Al matar Aplica una bajada De ataque a todos los enemigos Durante 2 turnos Con lo cual Si matamos a alguien Con este especial Es sin duda Recomendable hacer Estaremos reduciendo El daño De todos los enemigos Durante 2 turnazos Está muy Pero que muy bien Intentaremos dejar Con el resto de personajes Alguno Un milímetro de vida Para extraer que lo mate Si lo mejoramos ¿Qué tenemos? Pues un 80% de daño Del objetivo principal Y secundarios Y eliminará 3 de sus efectos negativos Pues no está mal El dispel Se vuelve más poderoso Y aumenta el daño Que se llama Esa principal Y adyacentes Con lo cual Creo que está bastante bien Creo que esta Podría ser buena Creo que no llega a esencial Porque no añade Nada de funcionabilidad Un efecto negativo Más dispeleado No es la bomba Si hubiera sido Pues yo que sé Que hubiera aumentado El subir ataque Algunos turnos O ganar más velocidad Entonces quizás Si sería esencial Para mí no Para mí es opcional De lujo Si que es verdad Que es un poquito mejor Que la básica Que acabamos de ver ¿Vale? ¿Y qué acabamos tenemos Si lo mejoramos? Pues un 80% más de daño El objetivo principal Y secundario Con lo cual Sube hasta 330 No es nada No es poquito La verdad Y eliminar Los demás Tres efectos Pues negativos Que tuviera el equipo ¿No? Con lo cual Creo que está muy bien Si aumentamos el dispel Y además aumentamos el daño Daño que con el que matamos Vamos a aplicar bajadas de ataque Ganaremos además Ataques extra Ganaremos energía Para mí esencial Por poquito Quizás no sea la más esencial De todas Pero Creo que está bastante bien Creo que lo merece la pena La verdad Ángel exterminador Transfiere Tres De los efectos Positivos Aleatorios Salvo la provocación Y regeneración Del objetivo principal A sí mismo Y conviene Tres efectos Positivos Aleatorios En negativos Después de esto Atacará el objetivo Principal Inflige 600 de daños Un nuke En toda regla En las incursiones Al matar Aumentará Durante los efectos Positivos De todos los aliados De la semilla A la muerte En más uno A esto máximo De dos El ataque No se puede Contraatacar Pues bueno Un ataque muy bueno Un nuke Que además Con tres de energía Con lo cual Si matamos a alguien Con esto Ganaremos energía Lo podemos utilizar Casi cada dos turnos Está muy bien Ese con el que Yo creo que deberíamos Rematar a todos los demás Pero bueno También podemos utilizar Este especial Para aplicar la bajada De ataque Creo que ambos dos Son buenas opciones Para elegir A la hora de matar Y según el momento De combate En el que estemos Según comiamos A nuestros enemigos O sepamos Las oleadas Que van a bajar Utilizar uno U otro Según nos hagan falta Aumentar los efectos Positivos O empeorar los suyos Ponerles Baja de ataque Esto además Comba Lo transferir Efectos positivos Aleatorios Comba con la habilidad De Nemesis Que le va a quitar Todo a Arcángel Y se lo va a poner A todo el equipo Con lo cual Muy bueno utilizarlo Cuando hay un enemigo Con un montón De efectos positivos Porque se lo vamos a robar Y luego Con Nemesis Se los pasamos A todo el equipo Con lo cual El equipo se pone En forma ¿Qué pasa si la mejoramos? Bueno Tenemos un 100% Más de daño penetrante Con lo cual Pasa hasta un 700% El nuque aumenta Y transferiría Todos los efectos positivos Esta parte es clave Porque ya no son 3 Son todos Y si tienen 5 Tienen 6 Es muy muy bueno Esto chicos Con lo cual Esta es esencial Sin lugar a dudas Si tuvieramos que poner Un orden de mejoras Para mi sin duda Sería primero La pasiva El ulti El especial Y por ultimo La básica Tras esto Pasaremos a hablar De su equipo La semilla de la muerte La semilla mortal Deathsit Como queráis llamarlo Es un equipo De incursiones Mutante El nuevo equipo Que nos hacía tantísima falta Después de que los Axemen Dos años después Se hayan quedado Muy muy atrasados Y la verdad es que Nos hacía falta Nos hacía muchísima falta Los nuevos mutantes Llevan siendo una pesadilla Desde Doom 2 Y a esa gente Se los hace carrerilla Como veréis En los próximos vídeos De Doom 1 Doom 2 Doom 3 Esta gente con Mucho menos nivel Del que hacía falta Para los nodos Se los hace Pero muy muy fácil Con lo cual Es un equipo De una inversión Buenísima Y bueno Como veis He ido fuerte Él se compra Estrellas rojas A mariposa Que le compré Hace un poco La quinta arcángel Y el resto Tiene un poco De suerte En lo que son Los orbes La verdad Ya los tenía buenos Y se ha sacado provecho Dos personajes viejos Mariposa mental Psylocke Y Magneto Pues bueno Esos deberían tener Según estrellas Son farmeables Por así decirlo Mariposa En los nodos cósmicos Magneto Y Daz X-Men Y Hermandad Que hay muchísimos personajes Con lo cual No hay excusa Para no tenerlo A día de hoy Y creo que vuelve Cada mes y medio Con lo cual Es muy fácil de conseguir En los otros tres Pues bueno Es verdad que han sido Más nuevos Y más complicados Bestia fue un evento Puro asalto Nemesis Este ha sido un evento De campaña Muy accesible Y de hecho Es el miembro más importante Del equipo Para mi opinión Con todo lo que cura Y el arcángel Pues el azote de la muerte Se quitaba X-Minions Aguacandianos Y Biónicos Para poder sacarlo Si no lo habéis sacado No os preocupéis Porque volverá seguramente En un par de meses Cada un par de meses Volverá Con lo cual Es muy fácil Conseguir ese personaje Y el equipo Al final Es un equipo Que os va a rentabilizar De aquí al futuro Se lo puede hacer todo O sea Todas las incursiones Que penséis Las pueden hacer ellos Lo único problema Es que bueno Fuera de Ultimus Doom No tiene tanto uso Los podemos utilizar Como equipo defensivo Tanto en guerra Como en crisol Y bueno Luego de cara A campañas y tal Bueno Cuando nos pidan villanos Podemos utilizar Todos menos a Psylocke Y bueno Lo puedes intercambiar Un poco En algunos Expenses Límites Algunas cosas Para intentar Formar el equipo Si te falta Alguno de los miembros Creo que Arcángel No es tan súper importante Como otros legendarios Los equipos Aporta mucho daño Aporta energía Aporta agua de curas Pero creo que si tienes A los otros cuatro Le puedes meter en medio Yo que sé A Rogue A Gambito Yo que sé Incluso si me pones A mejor a Bishop O a Bestia Y te va a ir bien Es un buen equipo Y Arcángel Aporta daño Aporta muertes Aporta energía Pero Sin cerrar Los otros cuatro Son muy buenos Por sí mismos Y aunque has perdido Un poquito Las asistencias De la Bestia Creo que Te va a ir bien Igualmente Bueno Y como conseguiremos A Arcángel A Arcángel es un legendario Es un gine del apocalipsis Con lo cual se consigue En el azote de la muerte ¿Vale? Es un azote de apocalipsis Que llega Esos tormentos Cada Presumente unos dos meses Vuelven a repetir Puede tardar más o menos Pero una vez por parche Solemos tener uno Si no parche sí parche no Aproximadamente Con lo cual Lo vais a ver habitualmente Como funciona Podéis ver vídeos en el canal Tenemos un montón de ellos Como el evento ya que ha terminado No lo puedo enseñaros ahora per se Y estáis viendo imágenes De que grabé en su momento Cuando el azote de la muerte Y bueno Es muy sencillo Es como una mini dimensión Oscura ¿Vale? Consta de 10 nodos Cada uno de los nodos Tiene unos requisitos Diferentes ¿No? El 1 y el 2 En este caso son minions El 3 y el 4 Son héroes El 5to Al igual que el 10 Son Wakandianos Y Vengadores Bionicos Podéis elegir Lo que queráis En todos estos nodos La combinación de personajes Que mejor tengáis 6 y 7 Serán mutantes no legendarios Y en el 8 y 9 Tenemos Personajes legendarios Todo esto hablo de La dificultad 5 para arriba ¿Vale? Sabéis que Luego si jugáis A menos dificultades Hay algunos requisitos Que se van Y bueno Como siempre Podéis subir las dificultades Podéis añadir un montón De azotes Que son penalizadores Que podéis hacer Para aumentar Vuestros puntos Y llegar a la puntuación Necesaria Sabéis que En 425.000 puntos Desbloqueáis Tantos fragmentos De arcángel Para que Por los rangos mínimos Que se reparten Al final del evento Desbloqueéis el personaje Si no Con 500.000 puntos Lo desbloqueáis El día 1 Así que Sabiendo eso Haced la mejor puntuación Que podáis Para sacar El máximo número De fragmentos Que se pueda Del personaje Al final del evento Se reparten Los fragmentos De personaje Y estrellas rojas Con lo cual Siempre es bueno Que esperéis A comprar estrellas rojas Después de haber recibido Las del evento ¿Vale? ¿Así podrían pedir Este equipo Con el legendario? Pues sí La verdad es que Si nos lo piden Para Apocalipsis La verdad es que Está confirmadísimo Los jinetes Y su equipo Son requisito Para sacar Apocalipsis Necesitamos mínimo A categoría 16 Y ISO 8 Nivel 4 ¿Vale? Para poder Sacar Apocalipsis Pequeñito ¿No? Y luego ya una vez Que ya vaya a pasar Mucho tiempo Y haga más farmeable Tanto el ISO 8 Como los materiales turquesas A categoría 17 ISO 8 Nivel 5 Para sacar Apocalipsis Grandote Pero para eso seguramente Nos quede todavía Bastante Hasta la segunda vez Que llegue El Tormento de la Muerte Y tengamos la saga De la Muerte Entonces ya llegará La saga de Apocalipsis Poquito después Hablemos ahora De ISOs del personaje Este tiene dos opciones No tiene muchas más Atacantes La que más me gusta Porque tiene mucho daño Lo habéis visto Vamos a potenciar Que todos los ataques Puedan matar más Y obtengamos más energía O obtengamos más cositas ¿Cuál es la otra opción? Incursor ¿Por qué? Porque tiene multiataque Que lo veis por aquí Aparte los ataques especiales Estos que hace de bonus Sabéis que Cada vez que haga un crítico Va a curar al equipo Cura muy poquito Es un 3% Y como digo Si hacéis 3 críticos No cura 3 veces 3% Solo curar a una Con lo cual Tenedlo en cuenta Que para eso No se va a notar tanto Como otros personajes Como más Magneto No obstante Con el atacante A mi me gusta mucho Porque tenemos el triple ataque Al poner a todos Atacante Y a la bestia oscura Hostigador La bestia oscura Va a hacer asistencias a todos Y todos van a conseguir Un segundo ataque especial De ISO Entonces Todos harán el triple ataque O tenemos mucho daño Y este por ejemplo Este señor pone más hemorragias De la misma manera que Si volvemos al equipo Scylock Va a poner una bajada De defensa Magneto va a ampliar Los efectos Negativos Que hubiera Nemesis Va a volver a hacer un ataque De drenaje De porcentual Que va a curar el equipo Con lo cual Todos son buenos Me gusta mucho Este Todos atacante Y bestia oscura Me parece que es lo que mejor encaja O sea No sabéis lo reconfortante Que es poder utilizar El especial de Magneto Meter ahí un bloqueo de habilidades Hace la asistencia a bestia Y él Con su ataque especial De ISO Lo amplía un turno Y tenemos un bloqueo De dos turnos En un momentito Gracias a este rollito Del atacante Hostigador Que con incursor Pues lo perderíamos Sinceramente Si no fuera por esto Seguramente Magneto por ejemplo Habría sido Incursor Pero bueno Como digo A mi me gusta mucho así Lo he probado Me gusta Es como lo llevo Cualquier duda Tenéis el vídeo De mejoras a mejorar EISO8 De este equipo De la semilla de la muerte Consultadlo Si tenéis cualquier duda Al respecto Vale Como esta vez Las estrellas rojas Ya las conseguimos Per se No va a haber apertura Pero os voy a explicar Un poquito como se consiguen Como he dicho antes Al final de su evento Reparten estrellas rojas En función de los rankings Vale Lo estoy viendo un poquito Ahora en la imagen Esta de fondo Ya ven Como ya habéis quedado Tendréis Una, dos, tres Cuatro estrellas rojas Vale El resto Como las compramos En la tienda especial De estrellas rojas Al igual que el resto De jinetes Arcángel Se utiliza la moneda Esta de los créditos oscuros Con lo cual Abrís siempre Cuando tengáis Los orbes de estrellas rojas De un por diez Vale Necesitas sacar El máximo de créditos oscuros Que podáis Yo solo abro Estrellas Básicos Cuando esto sucede Y para los personajes Suelo abrir Los orbes de élite Entonces bueno Como utiliza Estos créditos oscuros Como tenéis que subirle En principio no es caro Vale Creo que en la cuarta Hasta la cuarta Es muy baratito La quinta me costó 1200 Y a partir de entonces Ya son más caras Vale La sexta De todos los jinetes Vale 3500 Y la séptima Como veis 4500 Pero esto obviamente No sucede hasta la segunda vez Que llega el personaje Su tormento Vale Cuando aparece la saga Ya meten La sexta y séptima Estrella rojas Del personaje Como sabéis Como sabéis Que las solucionan Dormammu Doom Ultron Otros personajes Pues bueno Sed muy conscientes De que es un recurso Muy limitado Y yo por eso digo Que solo las abro Cuando hay por 10 Los orbes de estrella roja Y solo los gasto Para mi por lo menos La prioridad ahora mismo Son los jinetes Después Dormammu Doom Y después ya Ultron Y otra gente Pero bueno Se ganan tan pocos Que es casi mejor Seguir subiendo a los jinetes Seguir subiendo a mejor A Dormammu Antes que gastarla en Doom O en Ultron A día de hoy Y nada chicos Con esto llegamos A este final de vídeo Así que verdad que A día de hoy También venden Orbes de personajes Y fragmentos De estos personajes legendarios Pues lo hemos visto En eventos Y por dinero Es una lástima Pero los legendarios Ya se han devaluado Un poquito En cuanto a conseguir Sus eventos Con lo cual Si tenéis money Sabéis que podéis Comprarlos Llegado el momento Cuando vuelva su tormento Seguramente nos vendan Sus orbes Para conseguir Algunos fragmentos extra Lo dejo ahí Para quien pueda O quiera Y ya está Poco más Hasta aquí llega Este pros y cons de personaje Pros y cons de arcángel Un personaje muy bueno Me parece muy importante De cara a incursiones A uso diario Y el diseño A mí me encanta Es flipante Las alas metálicas Y todo el rollo Muy pronto os traeré El short de arcángel Para que lo podáis ver En toda su gloria Os enteréis un poquito De su historia Y nada más chicos Con esto llegamos A esta final del vídeo Déjame en comentarios Que tal os está funcionando Si lo estáis probando Si os gusta Si no Que hizo la lleváis Por si os gusta Más atacante O incursor Dejádmelo en comentarios Y nada chicos Hasta aquí llega el vídeo Si os ha gustado Por favor Dejadme un like muy grande No olvidéis Compartirle vuestra alianza De vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel's Star Force Y para que siga creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos Infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en la próxima Chau 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 ¡Gracias!